Hola aperitilovers, menudo aperitivo que te traigo hoy. Esta es una receta ideal por si eres amante del picante, pero si no, tampoco dejes de verla porque podrás adaptarla. Se tratan de unos langostinos en salsa cremosa de tomate a la diablesa que te van a encantar. Si llegas por primera vez, te doy la bienvenida y si te gustan mis vídeos, no dudes en suscribirte activando la campanita para no perderte ninguna de las recetas que voy compartiendo aquí. Y si ya me conoces y me sigues normalmente, darte mil gracias por ello y por ver la receta de hoy. Los ingredientes que vas a necesitar para este aperitivo son los siguientes. Un diente de ajo grande, una cebolla mediana, 200 mililitros de nata para cocinar, 250 mililitros de tomate triturado, 24 langostinos crudos, un poco de perejil, medio pimiento rojo, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de coñac, una cucharadita de curry rojo, una cucharadita de pimentón picante, un poco de sal al gusto y media cucharadita de pimienta negra. Como ya sabéis, lo primero que haremos es preparar los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta. Comenzaremos quitando la cabeza y la piel a los langostinos. El tamaño de los langostinos que yo he puesto es grande, así que por cada ración pondré como unos 5 o 6 langostinos por persona, pero ya te digo que con las cantidades que pondremos para la salsa que haremos, puedes poner muchos más sin ningún problema. Seguidamente prepararemos la cebolla. La cortaremos en pequeños daditos de unos 2 milímetros de grosor aproximadamente. Este corte será ideal para esta salsa. También picaremos el diente de ajo en pequeños daditos. Si los ajos que tienes son algo pequeños, no hay problema en ponerle dos dientes. Llegó el turno de cortar el medio pimiento rojo y lo vamos a cortar en pequeños daditos de 2 milímetros también aproximadamente, al igual que hemos preparado la cebolla. Y para finalizar con la preparación, solo nos queda lavar bien unas cuantas hojas de perejil y picarlo muy pequeñito. Este perejil lo utilizaremos para decorar el aperitivo en su presentación. Comenzamos ya a cocinar. Para ello ponemos en el fuego una sartén y vertemos en ella las dos cucharadas de aceite de oliva. Cuando el aceite haya tomado algo de temperatura, añadimos en él los daditos de cebolla que hemos preparado. Removemos un poco y seguidamente incorporamos el diente de ajo picado. También le pondremos algo de sal al gusto, para que así la cebolla vaya sudando. Removemos todo bien otra vez y dejamos rehogar estos ingredientes durante unos 5 minutos aproximadamente a fuego medio. A continuación llega el momento de añadir a este sofrito los daditos de pimiento rojo que teníamos reservados de antes. Mezclamos bien para su incorporación y dejamos cocinar otros 5 minutos más a fuego medio. Pasado este tiempo añadimos la media cucharadita de pimienta negra. También la cucharadita de pimentón picante. Para finalizar con la cucharada de curry rojo. Removemos bien para que el curry se vaya tostando y suelte todo su aroma durante un minuto más o menos. Si quieres que este aperitivo resulte menos picante, sustituye el pimentón por uno que sea dulce y añade un poco menos de curry. Pero por si lo contrario te gustan los sabores extremos, pues ya sabes, solo tienes que ponerle un poco más de cantidad. Añadimos en este momento el tomate triturado, que puede ser natural que hayamos rallado antes o en conserva. Removemos bien y dejamos cocinar por unos 5 minutos más. Ahora vamos a incorporar el coñac. Yo le he puesto como unas 2 cucharadas soperas, pero puedes ponerle un poquito más a tu gusto. Removemos un poco y dejamos un par de minutos más en el fuego para que se evapore el alcohol. Llega el momento de añadir los langostinos a esta salsa diablesa. Los mezclamos bien y los dejamos otros 5 minutos más al fuego, removiendo de vez en cuando para que se cocinen bien por todos los lados. Ya para finalizar este aperitivo y darle ese toque cremoso a la salsa de tomate, añadimos la nata para cocinar, también conocida como crema de leche en algunos países, y mezclamos muy bien para su total incorporación. Dejamos en el fuego medio durante unos minutos removiendo alguna vez que otra, hasta que la salsa haya espesado un poco y quede con un resultado pues muy cremoso. Una vez terminada, vamos a retirarla del fuego y separaremos los langostinos de la salsa, para así facilitar su emplatado como lo hago yo si lo deseas. Pues solo nos queda ya emplatar estos langostinos con su salsa cremosa de tomate a la diabla para servir en la mesa. Para ello, tomamos el platillo o el bol donde los rallamos a servir y ponemos en el fondo una cucharada generosa de la salsa primeramente. Después, vamos colocando los langostinos sobre la salsa, intentando hacerlo de una forma ordenada. Puedes poner las colas hacia arriba o hacia abajo, como más te guste. Ya para rematar la presentación, solamente tenemos que espolvorear por la superficie del platillo un poco de perejil que reservamos al principio para este momento. Y ya está, listo para servir a los comensales y disfrutar de esta estupenda tapa. Te aconsejo que lo sirvas calentito para su degustación. Pues esta ha sido la receta de hoy Aperity Lover. Espero que te haya gustado estos langostinos en salsa cremosa de tomate a la diabla que he compartido contigo y si ha sido así no te olvides de darme un me gusta, un dedito arriba y sobre todo suscribirte a este canal para seguir ayudándome a compartir con todo el mundo recetas como esta. Muchas gracias si has llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima vídeo de receta. A ser muy felices Aperity Lovers.